También atendimos a otra cuestión que nos parece muy importante, ayer en nuestra reunión con Cámara de Comercio, que tiene que ver con el comercio delivery de aquellos elementos que no están incluidos como elementos esenciales en el decreto presidencial. Porque entendemos que en el día a día hay gente a la que se le quema la heladera y no va a poder guardar sus productos, hay gente que se le quema algún electrodoméstico, hay gente que se le rompe la cocina y no puede cocinar, hay elementos que son las bonotividades, se le quema la computadora y yo estoy pidiendo que todo el mundo esté muy conectado. Entonces, a través de la Confederación Económica, de la Cámara de Comercio de Industria de Posada, la Cámara de Comercio de Libertadores General San Martín, otras cámaras de comercio que los veo por acá, por ahí no puedo mencionar a todos, transmitan a sus socios que se puede trabajar sobre una plataforma de que la gente pueda pedir justamente los elementos, estos elementos, y ustedes con máxima responsabilidad, no salvo conducto especial para que se realice el transporte a cada una de las personas, esto se puede hacer y pueda llegar con la mayor seguridad a todos los misioneros. Lo mismo ocurre con aquellas empresas que tienen venta de material, cemento, que se vence, utilizando la misma lógica, ustedes saben que las cuestiones de construcción hoy, muchas de ellas están activas, fundamentalmente las áreas sanitarias, entonces hay muchos hospitales que se están terminando, hay otros que están haciendo los últimos retocos, otros que están haciendo pinturas, o sea que en ese sentido vamos a contemplar justamente que esto, si bien el almacén no va a estar abierto, pero sí va a tener la posibilidad de tener un plantel mínimo, un sistema muy controlado y un sistema de distribución también con un salvo conducto que le permita poder utilizar ese material y vender ese material. Hechas estas salvedades, me parecía muy importante compartirlas con ustedes, vuelvo a repetir, Misiones no libera absolutamente nada, sino pone en el marco del decreto presidencial las cuestiones de necesidad y urgencia de nuestra comunidad. Seguimos insistiendo en la importancia del cuidado, fundamentalmente de la cuarentena, como le dicen, que es el aislamiento obligatorio, el aislamiento obligatorio hoy ha hecho un efecto muy importante en nuestra provincia, en la Argentina, con una curva que no ha crecido en forma exponencial en los primeros días, y eso creo que es un mérito absolutamente de todos, pero también debemos nosotros, en el hecho de cuidar la vida, cuidar también la economía de una provincia que es diferente al resto de las provincias argentinas. La provincia es una provincia de pequeñas y medianas empresas, micro pymes en su mayoría, es una provincia que está orientada en gran parte al turismo, y el turismo es, para mí, en una primera etapa, es difícil de recuperar, el turismo cae hoy, y esperemos que si el mundo se levanta, el turismo también se vuelva a levantar, pero lleva un poco más de tiempo que aquel que tiene cerrado su negocio, el otro día abre la puerta y la gente comienza a entrar. Entonces, debemos atender, más allá de los planteos a nivel nacional, de los diferentes programas que estamos trabajando con el presidente de la nación y con sus ministros, hemos tomado algunas decisiones en la provincia que son importantes para nosotros. Gracias.